Para Mount Lanzo un nuevo adelanto de la sexta película en la franquicia de Terminator. Esta cinta volvió a ser producida y creada por James Cameron, quien dirigió Terminator 2, Judgment Day. En el vídeo se puede ver solo un pequeño adelanto de la historia, contrario a lo que había pasado en otras entregas. En esta cinta se verá a Linda Hamilton nuevamente en el papel de Sarah Connor, además de Arnold Schwarzenegger que volverá a ser el protagonista Terminator original. La película será dirigida por Tim Miller. En el reparto estará Mackenzie Davis, Diego Bonetta, y el regreso de Edward Fulon como John Connor.